Piensa Azul aquí en Revolución Usados Garantizados, que es una empresa más de Volkswagen Agua Azul. Te esperamos aquí en Avenida Revolución 1140. Iniciamos con un gran inventario para todos ustedes. Bueno amigos, pues iniciamos aquí en Revolución Usados Garantizados, donde tenemos un gran inventario en SUVs. Tenemos gran variedad para todos ustedes. Vengan y visítenos porque se convencerán. Nissan Kicks Advance, el año 2017. El color bueno, ya lo vio usted, es un rojo Manfrú. Automático, vidrios, espejos eléctricos. Controles al volante, aire acondicionado. Faros de niebla, RIN 17, un año de garantía. Precio regular, 284 mil 900 pesos. Pero si tú mencionas teleautos, te llevas un bono de 15 mil a tan solo 269 mil 900 pesos. Y va al 100% para que le deduzca. Lo esperamos aquí en Avenida Revolución 1140. Presentamos Bento Starline 2017. Tiptronic, o sea, automático, cristales eléctricos, aire acondicionado, bolsas de aire, frenos ABS para máxima seguridad. Un año de garantía. Iba al 100% y te lo llevas y corres, vuelas y aceleras en tan solo 149 mil 900 pesos. Ven y date una vuelta. Avenida Revolución 1140. Y aquí en Revolución Usados Garantizados, también tenemos multimarcas. Aveo, ya te veo en tu aveo. Distintas versiones, LS, LT. Desde 144 mil 900 pesos. Presentamos este aveo LTZ, blanco alpino. El mejor color, Alec. 2017 es automático. Cristales, espejos eléctricos, aire acondicionado, bolsas de aire. Controles al volante, faros de niebla, RINs de aluminio. Iba deducible al 100% precio regular, 169 mil 900 pesos. Si tú mencionas teleautos, bono de 10 mil pechereques para abajo. Llévatelo en tan solo 159 mil 900 pesos. Bueno amigos, ya nos vamos, ya nos despedimos aquí desde Revolución Usados Garantizados. Vengan, visítenos, porque muchas de nuestras unidades, si ustedes mencionan teleautos, tienen un bono de descuento especial. Avenida Revolución 1140 recuerde que Revolución Usados Garantizados es una empresa más de Volkswagen Agua Sur.